En la esquina Juan Díaz de Solís y Belgrano del barrio Paso del Rey, barrio Parque, residencial, como dice el señor Intendente, y no tenemos una contestación del Intendente de venir a pasar una máquina, tirar unos cascotes y aplanarlo. Es lo único que estamos pidiendo, no le estamos pidiendo un asfalto, por lo menos un mejorado. Ya el otro Intendente, que es cuñado del señor Mariano West, vino una vuelta acá y dijo que iba a venir a tirar cascotes. No ha cumplido. ¿Hace cuánto? Bueno, en primer lugar, esto figura como asfaltado. Asfaltado, sí, figura como asfaltado. Hace más de 20 años que figura asfaltado el barrio Parque, y no se cumple. El Intendente le gusta estar en la Intendencia, que en la casa de él, ya porque ya es él, entonces por lo menos que nos haga algo. No todo para el barrio de él. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra? Venga, cuénteme, ¿qué pasa acá en la esquina con los vehículos? Mirá, lo que tenemos que es, la cantidad de pozos que tenemos, el que sale de acá no tiene salida, porque si vos mirás, tenés todo roto acá, la ancha que está toda rota, Pasteur, y Belgrano está todo roto. No tenés un auto con salida, no te entran las ambulancias, no te entran los remises, ni decir cuándo llueve. No hay desagüe, no hay desagüe. No tenemos desagüe. Entonces la calle se inunda, porque las zancas están tapadas, los caños de acá abajo están todos tapados, no están rotos, está todo tapado, entonces no pasa el agua. Cuando llueve, se inunda toda, hasta la casa de los vecinos. ¿Por qué? Porque fueron tirando tierra con el tiempo, el cascote nosotros, para poder entrar, pero está más alta ya la calle que la casa. En un momento ya estamos inundando, porque las zancas no existen, llega el agua hasta acá y en vez de estar más bajo esto, está más alto. ¿Por qué? Porque la municipalidad, llamamos 20 veces, creo que lo último que pasaron fue hace 6 años, la máquina, y nunca más. 4, 5, 6 años. Y nunca más pasó la máquina, y bueno, estamos cansados. Yo le falta lo que es, un desastre. No tenemos camión que nos levante la basura, es decir, la municipalidad. Nosotros podamos los árboles, pedimos, mi primo llamó a la municipalidad, no te dan bola, no te dan bola. Te van a dar bola en octubre, cuando llegue el momento de los votos, ahí nos van a dar bola. Pero mientras tanto, no. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Que el señor intendente, Mariano Hues, quiere que le cortemos toda la calle, se la cortamos. No hay ningún problema. Pero creo que como él vive dignamente, nosotros tenemos derecho de vivir dignamente. Estamos pagando el alumbrado, el lugar de limpieza, y no tenemos una persona que venga a limpiar. Si vos filmás, no hay nada. No tenés nada. Esto es peor que una villa. En las esquinas, todos los puchos de basura, y nadie viene a retirar. ¿Lo ponemos ahí para que moleste el camión? No, nadie pasa. Tenemos basura por todos lados, y nadie pasa a levantarla. El camión de la basura pasa. Si llueve, no pasa. Ahora está pasando más seguido, pero se ha de pasar una vez por semana, o dos como mucho, y en semanas ni pasa. Tenemos toda la basura amontolada, las rejas, los canastos, porque no pasa. No pasa el basurero, la municipal no existe. Las luces se queman, tampoco te la vienen a reparar, porque se tira la bola al municipio, que es de nol, y bueno, y así no se paran nada. Bien, le pregunto a alguna de las chicas. ¿Hay chicos acá, los chicos para jugar? ¿Es un problema? Sí, es una calle que hay bastantes chicos. El tema es cuando llueve, sobre todo, que antes, por ejemplo, salías con una bolsita en los pies por el tema del barro, ahora tenés que salir a remangado, a tomar un colectivo, porque pasa por acá a la esquina, y a veces ni siquiera podés salir, porque ya el agua llega a más de la mitad de la cuadra, o sea, se inunda de tal manera que el agua te llega a la mitad de la pierna. ¿Para ir a trabajar cuando llueve? Y para ir a trabajar cuando llueve, si te toca salir muy temprano, es imposible. ¿Cuando llueve mucho? Cuando llueve mucho no podés salir.